Entraré, entraré, entraré a tu presencia en libertad. Por su amor el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara. Si al Dios vivo adorar, libre soy, libre soy para entrar. Entraré, entraré, entraré a tu presencia en libertad. Queridos hermanos, muy buenos días, bienvenidos todos a esta celebración eucarística, al nacer de este día miércoles en que nos colocamos a la presencia del Señor. Hoy celebrando con la iglesia la fiesta tan querida de San Pedro Claver Presbítero. Y cuando oramos y ofrecemos esta eucaristía de manera muy especial por la vida de Olga Restrepo en su cumpleaños. Hoy agradecemos al Señor tu vida, Olga, todo lo que Él ha puesto en tu buen corazón. Y pedimos que hoy derrame su gracia, su bendición, su ternura sobre ti, sobre tus seres queridos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor fuente de misericordia, de consuelo, de vida plena, esté con ustedes. Al iniciar esta celebración le pedimos al Señor, como Pedro Claver, que nos ayude todos los días a comprender que creer en Dios y apostar por caminos de misericordia son vías que van de la mano. Allí donde cada uno de nosotros descubre que cuanto más nos damos, más significado y más experiencia de profundidad en el misterio también vamos encontrando. Por eso hoy nos acogemos a su amor tierno. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor que es todopoderoso, tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Estás unido a una mujer, no busques la separación. Estás libre, no busques mujer, aunque si te casas no haces mal. Y si una soltera se casa tampoco hace mal, pero estos tales sufrirán la tribulación de la carne. Yo respeto sus razones. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo nos unimos. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu Señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo, Dichosos los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero hay de ustedes ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, al celebrar esta Eucaristía, recordando esta memoria de San Pedro Claver, la capacidad de tener rostro y entrañas de misericordia para quien lo necesita, hoy la palabra del Señor, aunque aparentemente suena dura, en realidad, nos lleva al centro y a lo esencial del mensaje evangélico. ¿Cuál es el centro de ese mensaje? Que la vida de cada uno de nosotros hay que ubicarla y leerla siempre en el horizonte de Dios mismo. Y allí aprendemos entonces a distinguir entre lo que realmente es fundamental, entre lo que realmente es importante y entre aquello que es circunstancial. Esto nos ayuda a caer en la cuenta que la vida se mueve por opciones fundamentales. No siempre lo que es importante es aparentemente necesario. No siempre lo que aparentemente es necesario es fundamental. Y la vida de cada uno de nosotros se mueve por esa opción fundamental. Por aquello que se convierte en el vértice, en la razón de ser, en lo que modela nuestro caminar, nuestro modo de vivir, nuestro sentir, en aquello que se convierte en fundamento de nuestra existencia y le da razón a nuestros sentimientos. Llena de significado nuestras opciones y nuestras decisiones, construye la vida echando raíces, dando solidez a los fundamentos. Por eso, hoy San Pablo nos dice a cada uno de nosotros, cuando vamos viviendo en esta experiencia de lo que realmente es absoluto y lo que realmente es relativo, entonces todo tiene el regalo de la novedad. Cuando los seres humanos vamos descubriendo esto, no nos detenemos en muchas cosas. Recordamos cuando contemplamos la vida y la creación, aquello que escucharemos hoy en la canción del ofertorio, que es el verso de San Juan de la Cruz, mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura y yéndolos mirando con sola su figura vestidos, los dejó de su hermosura. Todo nos conduce a él, todo nos habla de él y como dice Pablo, todo nos sirve para colmar el corazón de luz, de vida, de plenitud. Y cuando ya esto lo vamos asumiendo en el corazón, entonces con el mismo San Juan de la Cruz caemos en la cuenta que ni lo adverso nos puede impedir seguir haciendo caminos en la vida, ni lo próspero nos puede detener, porque las alegrías pasan y las tristezas también se acaban. Quedamos nosotros siempre en pie, siempre allí, llevando a nuestra plenitud, nuestra condición de hijos de Dios, siempre sintiéndonos acompañados por la vida, siempre construyendo mañanas mejores. Allí es donde se juega lo esencial de nuestro caminar y entonces allí tiene sentido lo que dice el Evangelio. Cuando le permitimos a Dios que sea Dios en nuestra vida, muchas cosas se van ubicando en su justa dimensión. No nos detenemos a llenar el corazón de sentimientos negativos, porque sabemos que las personas pasan, que las circunstancias pasan y no podemos quedarnos allí instalados en lo que causa dolor, en lo que nos recuerda las heridas de la vida. Tampoco nos quedamos en los momentos de plenitud porque sabemos que también son pasajeros. Colocamos nuestro centro y nuestra confianza donde lo podemos colocar y estamos llamados a colocarlos en el Señor, en la experiencia del creer en nosotros mismos, en la capacidad de hacer nuevos caminos. El hombre creyendo en el hombre, amando al hombre y entonces siendo testigo del resplandor divino. Y esto es lo que nos enseña hoy la figura de Pedro Claver, cómo todas las circunstancias, todas las realidades, todas las situaciones por adversas, difíciles que parezcan y aparezcan, son una oportunidad y un modo para plasmar allí esa experiencia de humanidad que va inscrita en el corazón de cada uno de nosotros y que se traduce en fraternidad. Bien, hoy también Olga celebramos tu vida y qué bello al celebrar la vida recordar que es una misión que tiene como centro alimentar el corazón y que esa experiencia de alimento se convierte también en realidades de fraternidad y de servicio por donde vamos pasando. Todo se convierte en una oportunidad para construir ese deseo de Dios en nuestro propio ser y ese proyecto de Dios sobre nuestra propia vida. Por eso hoy también al agradecer tu existencia le pedimos al Señor que en tu vida agradezcamos cada uno la propia y nos decidamos entonces a colmar cada día de nuestra existencia con los mejores detalles, los mayores regalos, a construirnos con la única experiencia a la que Dios nos llama a construirnos y se llama felicidad. Porque ponemos los ojos en Él, porque intentamos creer y confiar en nosotros mismos y porque entonces nos decidimos a recorrer la historia sin temor alguno. Que hoy el Espíritu del Señor te colme a ti de todo lo mejor y en ti también bendiga los corazones de cada uno de nosotros. Amén. Los invito a que hoy como Pedro Claver ofrezcamos nuestra vida el único don digno de ser presentado al Señor para que Él la convierta en esa experiencia de bendición y de gracia para sí mismos y para quienes se acercan a nuestro corazón. en esa experiencia para que Él la convierta ってる además pasó por estos Los otros con presura y yéndolos mirando, con solas su figura, vestido los dejó, de hermosura, de hermosura, de hermosura, con solas su figura. Mil gracias derramando, pasó por estos otros con presura y yéndolos mirando, con solas su figura, vestido los dejó, de hermosura, de hermosura, de hermosura, de hermosura. De hermosura, con solas su figura. De hermosura, con solas su figura. Y sigamos orando, hermanos, para que esta ofrenda de cada uno de nosotros, unida a la de toda la iglesia y unida también a la acción de gracias por la vida de Olga Restrepo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta víctima de amor que te ofrecemos, Señor, nos sirva por tu misericordia de sacrificio propiciatorio, ya que por la valiosa intercesión de San Pedro Claver, crezcamos en el amor a los hermanos y alcancemos la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor, mis hermanos, está con todos ustedes. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad, es justo y es necesario darte gracias, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. A ti te glorifica la Asamblea de los Santos y al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de sus vidas, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que animados por tan insignes testigos, corramos victoriosos la carrera que se nos propone y con ellos alcancemos la corona inmarcesible de la gloria por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con la numerosa compañía de los santos te alabamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso hoy te suplicamos que bendigas y santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien todos somos hijos tuyos. Porque Él mismo, en la víspera de su pasión, nos dio a conocer tu infinito amor, pues cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracia, lo partió y se los dio diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, Señor mío y Dios mío. Igualmente después de haber cenado, tomó en sus manos el cáliz de la bendición, te dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Señor amado, al nacer de este día, colocándonos en tus manos, suplicamos hoy la fuerza de tu bendición y de tu gracia, que hoy nos revistas como a Pedro Claver, de la alegría, de la misericordia, de la ternura que provienen de ti, del don de tu espíritu. Hoy al agradecerte también la vida de tu hija Olga, te pedimos que en su vida también bendigas la de cada uno de nosotros y nos ayudes a todos a descubrirnos portadores de ti, experiencia de bendición y regalo de esperanza para quienes se acercan a nosotros. Regálanos hoy el don de tu espíritu para hacer presencia y corazón tuyos en todo lo que hagamos y vivamos. Hermanos, este es Cristo el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Amantísimo, recordamos ahora la muerte y resurrección de Jesús, el Salvador del mundo, quien se entregó en nuestras manos para ser víctima de reconciliación y de paz, sacrificio nuestro en el cual nos ofrecemos a ti. Escúchanos, Señor Dios nuestro y danos el espíritu de tu amor a todos los que participamos en este banquete eucarístico para que vivamos cada día más unidos en la iglesia con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo y con todos los que sirven a tu pueblo. No te olvides de las personas que amamos, de nuestros padres, hermanos y amigos, ni de aquellas a las que debiéramos querer más. Bendice en este día a tu hija Olga con el don de tu espíritu y cólmala de tu presencia, de tu amor y de tu misericordia. Acuérdate también de los que ya salieron de esta vida y recibelos con amor en la alegría de tu casa. Y un día reúnenos junto a ti con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, San José su Esposo, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, para celebrar en tu reino el día eterno donde todos los amigos de Jesucristo, nuestro Señor, te cantaremos sin fin el cántico de alabanza. Digamos juntos, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque Dios es Padre de ternura, de vida, de misericordia, de todo lo bueno que acontece en el corazón humano. Hoy, Olga, agradeciendo tu vida, también nos colocamos cada uno en su presencia y unidos al Señor Jesús, le decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y danos en este día paz y misericordia para vivir libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor amado, que nos vuelves a decir que tu pan nos dejas, que tu pan nos das, que nunca te desentiendes de nosotros. Confiados en esa promesa de vida, suplicamos en este día los dones de la paz y de la unidad a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús, mis hermanos, esté con todos ustedes. Olga, querida familia, queridos hermanos, en el Señor Jesús reciban todos un fraterno saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. oiga queridos hermanos este es Cristo el Señor resucitado la vida, la paz, el amor que alimenta nuestro corazón por eso felices nuevamente todos nosotros invitados hoy como siempre a la mesa del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme feliz encuentro cambió mi vida cuando tu rostro yo contemplé caí de asombro a tus pies rendida lo que buscaba ya lo encontré solo una cosa más necesaria en tu presencia permanecer vivir atenta a tu palabra tu amor inmenso reconocer lo tengo todo y en nada anhelo la mejor parte logre encontrar ya solo en Cristo cifre mi cielo quiero adorarlo hasta expirar de amor, de amor y cuando adores la Eucaristía tu sed ardiente se saciará porque entonces como María tu vida entera se cambiará solo una cosa más necesaria en tu presencia permanecer vivir atenta a tu palabra tu amor inmenso reconocer lo tengo todo y en nada anhelo la mejor parte logre encontrar la mejor parte logre encontrar que solo en Cristo cifre mi cielo quiero adorarlo hasta expirar alma, alma que buscaba alma que buscaba con sed ardiente la fuente limpia de la verdad ven hacia Cristo cifre mi cielo ven hacia Cristo que está impaciente para brindar a brindar felicidad amor, 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 amor solo una cosa más necesaria amor, amor, amor Olga y en el corazón de Santa María Virgen vamos a colocar hoy tu vida y también la vida de cada uno de nosotros y juntos le decimos Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén con el Padre Jorge Iván vamos a cantar al Señor agradeciendo hoy el don de tu vida cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños te deseamos cumpleaños feliz que los cumplas feliz que los vuelva a cumplir que los sigas cumpliendo siempre en Cristo Jesús Olga, mil felicidades que el Señor te colme de todo lo mejor en este nuevo año de vida el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno y los acompañe siempre en el nombre del Señor vayamos en paz un feliz y bendecido día para todos un feliz cumpleaños para ti Olga bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celeste al princesa Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón mírame con compasión no me dejes, madre mía amén, amén no me dejes, madre mía amén 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 Gracias por ver el video